¡Estamos en Volterra! Es una sala que está muy transformada, casi toda la decoración es reciente, del siglo XIX. Pero sí que hay al fondo una pintura interesante, hay un fresco. Es una enunciación, y a los lados hay los santos. La pintan en 1338 Niccolò di Pietro Guerini e Giacopo di Cione Orgaña, más o menos. Está un poquito deteriorada la pintura, pero es lo más antiguo que hay en la sala, es del Trecento. Otra cosa, lo más antiguo que hay aquí es el palacio. Es el palacio de este tipo, más antiguo de toda Toscana, que se construye en 1208. Hemos comprado el billete íntegro, que aglutina varios monumentos. Son cuatro, vale 16 euros, pero compensa, porque queremos ver al menos tres. Este edificio, aparte de las salas históricas, también tiene salas de arte contemporáneo. Se usó como casa de cultura, edificio de usos múltiples. El tercer piso es totalmente dedicada al recorrer la historia de la ciudad. Tiene asentamientos etruscos, luego fue romana, hay restos, mañana eso lo visitaremos. Se cuenta todo eso y también toda la parte medieval. Es interesante. Hay maquetas muy ilustrativas de cómo era la ciudad, cómo era la acrópolis etrusca, cómo ha ido cambiando la ciudad y tal. Es interesante. Estamos ahora en lo más alto de Volterra. Hay que tener la precaución de no coincidir con el toque de la campana. Así que cuidado, porque suena aquí arriba. Así que mola, mira. Es que la vista es espectacular. Sí, 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 mira. Qué guay, 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 guay. Un momento vampírico. Un momento… ¡Muще Dieu! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Esto ya se acaba Nuestro último día dejamos ya este hotel boutique que está muy mono ¡Muy bonito! Está así reformado con intención de ser un hotel encantador como solo el boutique La detección es mona, es grande es más grande el baño que la habitación que también está bien y tiene detallitos varios todo el neceser de de baño que hace falta caramelitos y bueno todo un muy buen puesto y el desayuno estaba muy bueno Estamos muy céntricos al lado de la plaza Dei priori Y una cosa, mirad la vista que tenemos Tenemos vista a una calle y aquí tenemos nuestra ventana típica Toscana En este recinto Lo primero que se construye es el teatro hacia finales del siglo I a.C. y luego en los siguientes siglos se construye el resto Lo que se ve son las termas que se acaban en el siglo IV d.C. y está todo muy junto Se ve toda la grada hasta el escenario y queda todavía algo Hay textos explicativos que aclara bastante cada una de las dos zonas Son sencillitos con dibujitos y cronología Pero bueno, nos os ha gustado poder bajar y andar por la excavación Solante te dejan andar por este paso elevado y claro pues eso Te quedas como a medias Música 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 Se ven restos de dos templos Uno es del siglo III o II a.C. y otro es del siglo II a I a.C. El más grande Lo único que se puede ver son los cimientos Obviamente El primer templo etrusco se cayó por un corrimiento de tierras y construyeron otro en lo que eran los restos del templo más antiguo y luego ya debe ser en época romana ya se construye el segundo templo que es lo que queda aquí detrás nuestro justo Se sabe que este sitio ha estado habitado desde la edad de bronce y hay también escalaciones del siglo VII a.C. Se explica con colores y con mucha información de mapas y texto para entenderlo porque ves esto y no ves nada entonces si no fuese por la ayuda explicativa no se puede entender Luego queda chulo la vista del fondo del Volterra Queda guay Y además estamos viendo un mogollón de mariposas Impresionante Que le da un aspecto bucólico Es precioso Muy chulo Hay muchísimas, muchísimas, es precioso Estamos dentro de una cisterna romana Siglo I después de Cristo Tiene bastante profundidad Es grande Hay que bajar una escalera de hierro un buen rato Y luego pues aquí sorprende ver lo grande que es Lo fresquito que es esta Y bueno Es curioso Va incluido en el mismo precio de la agrópolis etrusca Tiene aún agua Suponemos que ya no hace la función como tal de aljibe Pero... Está bien Está guay Igual se puede hacer conciertos Hay eco Si hay eco Un saludo No Es Ferro Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la obra de Arturbano, con los personajes vestidos iguales, es el mismo personaje, con una expresión indiferente. Y en el centro hay, pues uno de ellos estaría tirando el suelo con el cráneo reventado, y siguen todos indiferentes como que a su bola. Da mal rollo. Sí, supongo. Da intranquilidad. O sea, da una sensación de intranquilidad de decir, pero bueno, hagan algo. Igual eso era lo que quería el artista, perdón, no el rollo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos hecho hoy nuestra última cena en este viaje. Hoy hemos procurado cenar menos que ayer. Este era muy chulo y ha sido una cena más sencilla. Y así que como es casi una despedida, vamos a por nuestro último gelato, el penúltimo. Este de Coseculture ya pronto se acaba. Yo estoy un poco triste, pero bueno. Ya se ha cumplido, más gelato, más gelato. Ya está. Ya está, es decirle ya. 5 euros los dos. Aquí ya va. Nos vamos a despedir en el Coseculture. Ya se acaba este viaje. Lo despedimos en la playa. Y bueno, espero que os haya gustado. Comentad todo lo que queráis. Y ya está, por fin. Está muy chula. Porque hay gente, pero... Y es así, es blanca como si fuese del Caribe. Chao. 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 Gracias por ver el video.